Visitamos lo que es uno de los parques recién inaugurados del Parque Lineal de Rito y han robado todas las luces LED puestas en los postes de energía eléctrica. Hablamos con unos de los seguridad que dice lo que sucedió. Personas inocrupulosas vinieron y se llevaron todas las lámparas del parque, todas, todas, no dejaron una sola. ¿Eso lo hicieron en una noche o en diferentes días? Eso lo hicieron simultáneamente porque nosotros le caímos atrás a uno y es por ahí de los lados de San Martín de Tilapia pero no pudimos específicamente verle rostros, solamente lo vimos de espaldas pero se la llevaron todo el mismo día, todas las lámparas. ¿Son costosas esas lámparas? No sé por cuánto le salieron al gobierno pero son costosas las lámparas.